También me gustan los retos ¿Quieres que te ponga un reto? ¿Tienes otro más? Si tú estás dispuesto Cuéntame Creo que tú ya los conoces muy bien Cuéntame Dime ¿Te gustaría estar en una posición en la cual puedas enfrentarte? Ah, bueno ¿Cómo los conocerás? Bueno, hay un adjetivo de que estás circulando bastante Prestamistas, ¿los conoces? ¿Tal vez? Estoy seguro de que sí Y bien, hasta donde sé, pues atacan muy de sorpresa Son muy capaces, digamos, de que son mis... Lo que consideraría ahora mismo están en el top de esa cadena alimenticia Y bien Opino de que, justamente por ello, no están teniendo muchos retos Lo hacen todo muy fácil, no hacen ver tan fácil Es bonito, sí Pero siempre toca espacio de mejora ¿Es que acaso vas a ir tú con tus personas a meterle la de Dios? ¿Acaso van a ir a hacer negocios? ¿Quién sabe? Podríamos verlo No encuentro ¿Te interesaría hablar con ellos? Bienvenidos al resumen diario del arco de infame GRP parte 56 Horacio, quien días atrás tuvo una pequeña charla con camarada En la que se tocaron temas como el de que este último solo estaba jugando con él Y el resto de la ciudad para divertirse Este realizó la detención de Bobby y Luke Piantini Integrantes de The Enterprise Por atentar contra la vida de varios civiles y funcionarios públicos Cabe resaltar que después de la detención A estos dos sujetos se les realizó un interrogatorio Que serviría solamente para adjudicarles más cargos Aquí quiero hacer una pequeña pausa Para explicar que el conflicto que verán a continuación Fue ocasionado porque Luke, Bobby y mucha más gente Se encontraban cerca del Gabrielas Escuchando música a alto volumen Y pues en la zona había gente que le molestaba el ruido Y después de varios golpes, disparos y demás Luke y Bobby acabaron en la celda por un par de meses Y usted caballero Que yo te diga A mí no me hable mi banda Que yo quiera Que yo quiera Que yo quiera Ves como casi me pegan otra vez Vamos a darle, vamos a darle Caballero se viene conmigo Caballero no se lo vuelva a repetir Le meto desacato a la autoridad, usted sabrá Mi hermano, que no me lo voy a pegar Que yo me he hecho nada, compadre Véngase conmigo No voy pa' Nicolau No voy pa' Nicolau No, pues vea Dése la vuelta, queda usted detenido Evite, evite Quédese usted detenido Dése la vuelta Quédese quieto A ver ¿Qué? ¿Se va a quedar quieto? ¿Me jurás qué? Sí, pero ya está Ojo que se va Ojo que los atros payados del FBI ¿Qué me jurás? Uy Pero ya está Pero en la película de este tío ¿Qué individuos son? ¿Qué individuos son? ¿Qué individuos son? ¿Pero qué individuos? Pero ya está Perdón, oficial Lo quise ir a agujar a él ¿Qué individuos, Harrison? No puedo salir de acá Son de negro Son de negro Me perdon Chuparla, payaso Hijo de mil puta La concha de tu madre No lo entiendo Me contó parte de su vida Me obligó a beber cerveza con él Me preguntó sobre mi rango Sobre el suyo Yo dije que de ti no sabía nada Que simplemente eras un superior Que habían asignado ahí Y que no te conocía de nada De hecho dije que nos llevábamos mal ¿Le dijiste que yo era tu superior? Sí Lo que sí me ha dicho Es que hay una parte de su vida Que no me ha contado Porque me ha contado varios tramos Que lo hace quien realmente es Y que no es cualquier Mindundi Me ha dicho que si esto sale de nosotros tres Va a buscar a cada uno de las personas A las que tengamos cariño y compañeros A nuestros hermanos de placa He hecho énfasis en este término Y va a ir matándolos uno a uno Dijo que su cooperación Y ahora te expongo una situación Sabemos que Raymond No sé como Derrick Raymond o algo así Se llamaba si no me equivoco Ha secuestrado a un agente de la policía Y ha disparado a otro Sabemos su nombre Que nos impide ahora mismo coger Y ponerlo en búsqueda y captura Oye Raymond Tengo tu collar Te lo entrego Pum Y en la entrega Que aparezcan cuatro furgones SWAT Y pa perpetua Previo a tener la reunión con Jeff En la comisaría del sur Ragnar fue víctima de un secuestro Por parte de Derrick Debido a que días atrás Este último en su intento Por robar la joyería Fue abatido y procesado Por la LSPD Y durante el proceso Jeff y Ragnar Oficiales del departamento Le quitaron una joya Muy importante a Derrick Dicha joya Sería un collar para su madre Más tarde En otro punto de la isla Derrick le terminaría contando a Ragnar Que su mejor amigo Murió en el Grove Street Barrio en el que se crió Más no nació Todo esto por culpa de la policía De ese entonces Tiempo después Derrick antes de irse de la isla En donde tenía secuestrado a Ragnar Le encargó a este último A la misión de entregarle El collar para su madre Ya que su objetivo en la vida Es hacer feliz a sus padres Así que todo esto por un collar No Derrick Por un puto collar de mierda Que está encerrado en una caja En el fondo del armario Muy bien Derrick Muy bien Exacto ¿Usted por qué se metió a la policía entonces? Secuestro a un agente de la policía Y has abatido a otro agente Tú sabes que ahora mismo Yo te puedo coger Y te puedo meter Búsqueda y captura ¿Verdad Derrick? No, no Lo de la búsqueda y captura Yo ya lo tenía por descontado Por los delitos que ya he cometido Eso no te preocupes Sí Eso no te preocupes Que eso yo ya lo tengo todo calculado Ahora ¿Te interesa que esto lo conozca Toda la puta comisaría? Ahí ya lo dudo Que conozca el qué Derrick Y me cuelga Yo no me metí a los balas porque yo quisiese Me metí porque no me quedaba otra puta opción O al menos pensaba eso En la época en la que me unía a ellos Y me salí Porque me lo gané Mi mejor amigo, como te dije Se mató Huyendo Con unas joyas a la espalda Y una de esas joyas Es ese collar Que ahora mismo tiene tu jefe En su despacho Después de que Ragnar le dijese a Derrick Que debido a su rango Y a que los altos cargos de la LSPD Entre paréntesis Walker Le negara el acceso a la bodega En donde se encuentra el collar Para la madre de Derrick Este último Tras confesar que su tío Fue quien mató a Darrell Su mejor amigo Él se encargó personalmente De cobrar venganza Y acabar con la vida De su familiar Además de esto Durante la charla Ragnar al observar La muestra de confianza Que le ofrecía a Derrick Durante la misma Le pidió que no se metiera Con sus compañeros policías Ya que los considera Amigos cercanos Sin embargo Derrick Poniendo contra las cuerdas A Ragnar psicológicamente Le dejó caer la posibilidad De que fuera un policía Como su tío O uno diferente Con el que se pueda confiar Ahora te voy a decir una cosa La chaqueta Que tengo En mi casa Yo tengo dos Tengo la de mi tío Y la tuya Mi tío No merecía llevarla Y cuando le maté yo mismo Me la quedé yo Ahora Con cosas como hoy La tuya Te la vas ganando Porque te voy a decir una cosa Y eso es algo que me ha enseñado La puta vida Por muy prepotente que se ve Ahora mismo Con todo lo que he pasado Con toda la mierda Que me ha hecho Sangre de mi sangre Que protegía más Esa puta plaquita Y el salario que conlleva Antes Que a su propio Valor Me permite El poder coger Y decirte Toma Te la has ganado Porque tú Si que proteges a la gente Te puedes quedar la mía Tómatelo como un regalo Porque que sepas una cosa Esa chaqueta Me la regaló Derrick Bien chicos Operativo Mula Vale Os voy a ir explicando De qué se trata Y cómo vamos a hacerlo Bien Esta información Me la ha dado a mí Un sapo Bueno Me la dio a mí Vale El sapo me dijo Básicamente De que Va a haber un intercambio Un intercambio De cosas bastante tochas Según me dijo Un cargamento de droga O algo por el estilo Este tipo de sustancias Estarán dentro de un camacho Un camacho aparcado en el puerto Nuestro objetivo ¿Cuál es? Hacer vigilancia En un principio Yo y los chavales Que estamos De infiltrado Estaremos por la zona Haciendo vigilancia Al camacho ¿Vale? Averiguando Y viendo a ver Quién se acerca a la zona Y quién es el que Toma la iniciativa En coger lo que hay dentro Buenos dibujos La verdad A ver Me lo he intentado currar Lo máximo que he podido Tampoco soy Picasso Sí No, no Me gustan Me gustan Los muñequitos Sobre todo Bien Tampoco está tan mal Tío A ver Hola 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 El departamento En un operativo fallido por parte de la LSPD Encabezada por Jeff Walker El departamento hace un par de días Además de perder el botín que tenían que proteger Protagonizaron un tiroteo cerca del puerto Contra unas personas totalmente externas a la misión Cabe destacar la casi perfecta organización que tuvieron durante el operativo Además de felicitar a los rojos por ejecutar un plan perfecto A pesar que durante el operativo había 12 agentes Entre ellos los SWAT Ok Ya te duto el parachi Y labrar la puerta Y le caemos Vamos Abre esto, venga Vamos ya Vamos a pillarlo Pillarlo, pillarlo, pillarlo Pillarlo Nos montamos Rápido, rápido Y al agua Nos montamos Nos vamos Vamos, vamos Vamos corriendo ¿Lo tenéis? Lo tenemos Figuras 200 mil Fuera, fuera ¿Y lo del maletero? Sí, lo tengo Lo tengo yo ¿Me escucháis? Lo tengo yo Lo tengo yo Al agua de una Vení conmigo, vení conmigo Vení conmigo Aquí de buceo, aquí de buceo Aquí de buceo no lo ponemos Yo sigo en el camión todo bien, eh Yo sigo en el camión todo bien Rápido, negativo Confirmo, lo están cableando Sí, lo están cableando Bien, SWAT Adelante Venga, venga, venga Vamos, señores, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, va Venga, vamos, vamos A no ser que ellos no abran fuego No abráis fuego vosotros Cuento en el que va a arrancar, eh Aguantos de Oikos J4 Ocho a la izquierda Órdenes, Jeff Están arrancando Pincha las ruedas La pincho yo La pincho yo Aguarde, aguarde, aguarde Se han parado, se han parado Aguarde, aguarde ¿Dónde salen? Rueda pinchada Pinchadas Empieza A la derecha, ojo Interroga órdenes Abrimos fuego, aguardamos Aguardamos a que vengan los SWAT Estamos aquí Fuego, fuego, fuego Adelante, adelante, adelante Cubrirse, cubrirse, adelante Actuamos en conjunto, señores Venga, va En todo momento hemos tenido contacto Con los vestidos de verde Los de rojo Creo que están nos aguardando Disparando de personas alabadas Fondo derecha No hay nada en el camacho Como se lo han llevado los de rojo Y se han ido Escuchen, chicos ¿Ustedes qué tal se llevan con Unas personas por ahí Que están todas vestidas de verde Y unas personas que están por ahí Bestias de rojo Unas pandillitas Unas están en grove Y las otras están Por ahí en la zona industrial Huyendo la antigua comisaría Sé de ellos Pero no he tenido Ningún tipo de conflicto Vale, perfecto Si me traen vivo a uno Les doy una recompensa Si me traen muerto a uno Les doy una recompensa Al igual que cualquiera De esos colores Estamos, la recompensa Va a ser buena Cajos para los agresivos Pero sí Cualquiera de los rojos O de los verdes Vivo o muerto Cualquiera de los rojos Exactamente Vivo o muerto Perfecto Mejor vivo que muerto Imagino Sí, correcto Pues sí Mientras si es vivo La recompensa va a ser mayor Si es muerto Pues La recompensa va a ser menor Vale, les localizamos Por el contacto que tenemos Con ustedes O de alguna otra forma Eh Eh Directamente por el contacto Que tienen con nosotros Deberíamos de Deberíamos de Facilitarles un número ¿No? Para que ellos puedan contactar Eh Vale, perfecto A un intermediario Usamos Sí Eh A quien usamos A Luego les llamo yo Y le Luego os llamo Y os digo yo un número Perfecto Me parece bien Perfecto Pues ya saben Ahí tienen ese Esa cosita Y Lo recompensaremos Muy bien con Con cositas Con droga Con armas Depende de como Hagan el operativo Listo Después de haber realizado Un intercambio Con el grupo De los irlandeses Y comentarles Sus deseos De ir a por los rojos Y a por los verdes El cartel La semana pasada Como método de festejo Por el regreso del cabo A la ciudad Y a la organización Realizaron un robo A licorería De manera exitosa Listo Miro yo a la derecha A la izquierda Y usted a la derecha Me parece bien Listo Uno Dos Ahora Ahora Arriba Me dieron Me dieron Yo le di en la cabeza También Vamos Arriba Me dieron Me dieron Corra 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 No creo Por ir haciendo Esta puta Mierda Me cago Me cago Me ha dado No lo bajé Creo ¿Cómo me vi el otro? ¿Desde dónde? ¿Lo viste? Uff Está feo Para dentro Sí, sí Estoy jugando Mierda Mierda Papito ¿Qué hacen? Quiero disparo Se vinieron a matarnos Nada más Mírenos a matarnos ¿Qué hace hermano? El acontecimiento Que acaban de ver Es uno de los tantos problemas Que veremos Los próximos días En el servidor Pues todo apunta Que aparentemente Tanto los verdes Como los rojos Y The Merry Weather Security Estarían detrás Del cartel Esto debido a que En el clip Que verán a continuación Sujetos de estas Tres organizaciones Estarían involucrados Cabe destacar Que para el próximo noticiero Lo de que los rojos Y los verdes Quieren ir a por el cartel Cogerá más fuerza Ya que estas bandas Posterior al acontecimiento Tuvieron una reunión Han seguido más pa'lante Nada, da igual No podemos participar En esto ¿Qué va a pasar a los rojos, tío? Y los vamos a hacer Un arreón con los rojos Bueno Acabas de darse Aquí los rojos Con unos pringados Y no vengáis En blindado Menos, joder Súper Vamos a ir a los rojos Vale Gírate aquí ya Que vienen a polis ¡Vamos a ir a los rojos! ¿Qué va a pasar a los rojos? 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 ¿Qué va a pasar a las rojas? 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 ¿Qué va a pasar a la roja? Gracias.